Las autoridades de Nueva York han comenzado este lunes una nueva campaña de búsqueda de restos de las más de 1.100 víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 que todavía no han sido identificadas. Expertos y forenses van a analizar durante las próximas 10 semanas un total de 450 metros cúbicos de escombros retirados durante los últimos dos años y medio de las obras que se realizan en distintas zonas en torno a las torres gemelas. Cualquier resto humano que pueda ser encontrado será acotejado con el ADN de los familiares de las víctimas. En los atentados terroristas del 11S fallecieron unas 2.750 personas y hasta ahora solo se han identificado a 1.634, lo que supone que hay algo más de 1.100 víctimas todavía sin identificar. Sin embargo, los familiares de las víctimas no están contentos. Este pasado fin de semana pidieron sin éxito que la investigación se paralice hasta que se ponga bajo una nueva autoridad y se analicen mejor los escombros analizados previamente. Desde Nueva York, Rafael Cañas, Agencia EFE.